Cambia a jugadores, yo pienso que desde el punto de vista del sistema de juego no va a cambiar, ha jugado prácticamente toda la eliminatoria de la misma manera. Y desde el punto de vista técnico ahí va parejo. Flores es mucho más hábil que Polo, Polo es un poco más combativo y veloz que Flores. En la mitad de la cancha el chico que anuncia que va a jugar es bien combativo. Aquí no. Es bien combativo, sí. Pero no creo que cambie mucho, son más o menos las mismas características del que sale y del que entra. Lo que estoy seguro es que va a salir a buscar y yo valoro mucho esa actitud de los equipos. Para mí lo bien o mal que uno juzga a un equipo de fútbol es a partir de las intenciones. A ver, si aceptamos la definición que yo di hace un rato de lo que es un partido y aceptando que hay acciones que cambian la historia. Entonces, vos para juzgar, los primeros minutos son fundamentales. Porque ahí es donde dice qué es lo que pensó el entrenador, qué es lo que quiso, qué es lo que propone. ¿Qué planificó? Claro, después pasan cosas. Pasan cosas, un gol, una sorpresa, un penal errado, un penal no sancionado, montones de cosas. Pero en ese juzgamiento que uno hace, cuando uno ve jugar a Perú, a mí me gusta. O sea, jugar bien es defender bien y atacar bien. Y es cierto que a veces Perú comete errores. Es cierto. Ahora, cuando juntamos el que no comete muchos errores con la expresión estética, termina, como hincha de fútbol, termina gustándote. Yo creo que hoy por hoy, creo que yo lo dije en una nota en tu radio hace unos días. La expresión estética. Sí. Es importantísimo. Hoy por hoy, para mí, los equipos que jugaban bien y que de alguna manera resultaban agradables con expresiones estéticas diferentes, eran Uruguay, Brasil y Perú.